Río Verde es un pueblito de San Luis Potosí, que esconde una espectacular laguna color esmeralda ... ... conocida como la Media Luna. Acompáñanos en este video a descubrir qué hacer en Río Verde ... ... y la Media Luna. La Laguna de la Media Luna es un área protegida ... ... debido a que tiene un manantial natural, que atrae la atención de los viajeros ... ... por sus aguas termales y cristalinas. Antes de sumergirnos en ellas, ... queremos contarles cómo llegamos aquí. La aventura comienza llegando al municipio de Río Verde ... ... en la Región Media de San Luis Potosí, donde nos encontramos un lugar muy especial para descansar. Miren qué bonito está, este es el Hotel El Molino, vamos a registrarnos porque aquí nos vamos a quedar ... ... mientras visitamos la Media Luna y Río Verde. Desde que llegas, te atienden como si estuvieras de visita ... ... en la casa de un familiar y el costo por habitación es muy accesible. Los cuartos son amplios, limpios y cómodos, cuentan con Wi-Fi, ventiladores, baños privados y mosquitero. El hotel nos encantó porque tiene estacionamiento, áreas verdes, alberca y chapoteadero, y por si fuera poco, es como un museo porque está construido ... ... sobre las ruinas de un molino de caña de azúcar del siglo XVIII ... ... y conserva ese toque nostálgico de antaño. Además tiene un temazcal, para que te relajes y disfrutes más tu viaje. Te dejamos toda la información en la descripción del video ... ... por si también te quieres quedar aquí. Ahora, vámonos a conocer el pueblo de Río Verde. Nos encontramos en el centro de Río Verde, pues estamos buscando un lugar para comer, algo que sea muy local como siempre y baratito también. Y sabroso. Eso, bueno, bonito y barato, así es como nos gusta comer. Mi apetito nos trajo por este pasillo ... ... para que pudiéramos encontrar ese local que se llama ... ... el Rincón de los Antojos, ahí vamos a comer ... ... porque ya tenemos mucha hambre. Para comer, te recomendamos los tacos rojos ... ... muy típicos de San Luis Potosí, y las enchiladas huastecas con cecina que están riquísimas. Al aterrecer, llegan cientos de pájaros ... ... a la plaza principal del pueblo buscando refugio ... ... para descansar, por un instante nos recordó ... ... al sótano de las golondrinas. Después de tomarnos la foto en la plaza, pasamos rapidito a conocer su iglesia, pues nos teníamos que preparar para la aventura ... ... del día siguiente. Partimos temprano desde el hotel ... ... hacia el manantial de la Media Luna. La forma más fácil de llegar ... ... es tomar la carretera rumbo a San Luis Potosí ... ... y tomar el camino hacia la Media Luna. Nosotros tuvimos problemas para llegar ... ... porque nos fuimos siguiendo las indicaciones ... ... del GPS que estaban muy equivocadas. La buena noticia es que después de perdernos ... ... un ratito en el camino, ... sí llegamos a la Media Luna. La mala noticia es que hoy amaneció ... ... un poquito nublado, ... bastante nublado, ... ... pues se ve tristón el día, pero no nos vamos a detener por eso. La entrada a la Media Luna ... ... cuesta $40 pesos por persona ... ... y te dan un brazalete ... ... que debes portar todo el tiempo de tu estancia. Tenemos un poquito de frío, ... pero nos platicaron que estas aguas son tibias. Y quiero que vean nada más de qué color está. Creo que de todos los lados ... ... a los que hemos ido en San Luis Potosí, esta sí es la más más clarita. ¡Qué hermoso! La belleza del lugar, logra sorprender a todos los que lo visitan, la pureza y temperatura de su agua, lo hace en un lugar único en México, que tiene que estar en tu lista de lugares ... ... para visitar en San Luis Potosí. Esta agua cristalina es el hogar de varias especies endémicas, es un santuario natural para un complejo ecosistema acuático ... ... que debemos conservar visitándolo con responsabilidad. Además de nadar, hay otras actividades como rentar una balsa inflable ... ... para recorrer toda la laguna. Agarra la que me cae. No puedo comer. Agarra la que me cae mató. No puedo comer. Agarra la que me cae. Agarra la que me cae. Este es un lugar más agradable, Agarra la que me cae. El equilibrio de la naturaleza en la media luna contagia paz ... ... e inmediatamente te relaja, es un sitio para divertirse ... ... pero también es ideal para nutrir el espíritu ... ... que en mi caso me inspiró a retomar por un momento ... ... mi gusto por la pintura y a probar estos colores ... ... acuareleables que me gustaron mucho. Mientras nos preparábamos para nadar ... ... nos dimos cuenta de que la media luna ... ... también es un lugar muy popular para acampar. Ahora sí, ya estamos listos para disfrutar ... ... del agua termal de la laguna. Música Nos quedamos enamorados de la sencillez ... ... y la paz de este lugar, si aún no tienes planes para pasar el fin de semana ... ... ven a Río Verde y déjate consentir ... ... por este rinconcito de la naturaleza, Viajefest te lo recomienda. Chicos, por estas dos noches en Río Verde ... ... nos gastamos entre los dos $2.280 pesos, incluyendo nuestro hospedaje, comida y entrada a la media luna. Ojo, no incluye nuestro transporte, este presupuesto puede ser mucho más barato ... ... si en lugar de llegar a un hotel ... ... deciden acampar en la media luna. Cualquier época del año es buena ... ... para visitar el manantial de la media luna, sin embargo tengan en cuenta ... ... que no va a ser cómodo acampar ahí ... ... en los meses de la temporada de lluvia ... ... que empieza en el mes de junio ... ... y termina en el mes de octubre, ... así que tenganlo en cuenta ... ... para planear su viaje. La temperatura promedio del agua del manantial ... ... es de 20 grados centígrados, ... lo que le hace un lugar perfecto ... ... para toda la familia, bebés, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, ... cualquiera puede pasarla increíble aquí ... ... y si alguno no sabe nadar ... ... no hay de qué preocuparse ... ... ahí mismo rentan chalecos salvavidas. Es muy común ver personas buceando en la media luna ... ... ya que la parte más profunda de la laguna ... ... llega a medir hasta 36 metros, ... así que estudiantes de buceo ... ... vienen seguido aquí ... ... para hacer sus primeras prácticas, así que si te interesa aprender a bucear ... ... este es un muy buen lugar para comenzar. Si planean acampar en la media luna ... ... recuerden traer su propia tienda de campaña y linterna, porque por la noche no hay iluminación ... ... ni energía eléctrica. Recuerden también llevarse toda la basura que generen ... ... para conservar limpio el lugar ... ... y así también más viajeros lo puedan disfrutar. En Río Verde hay otros lugares para conocer ... ... como las Grutas de la Catedral y la del Ángel. Nosotros no tuvimos oportunidad de hacerlo en esta ocasión ... ... pero la próxima vez que viajemos a San Luis Potosí ... ... sin duda alguna vamos a ir a conocerlas. Si tienen alguna duda acerca de Río Verde o de la media luna ... ... déjenos un comentario aquí ... ... o también pueden visitar nuestro blog viajepest.com-rioverde ... ... donde van a encontrar tips, precios ... ... y más información para que planeen mejor su viaje. Y bueno chicos, el próximo video ... ... vamos a llevarlos a conocer la capital de San Luis Potosí ... ... y después los vamos a llevar de visita a Real de 14 ... ... así que no se lo pueden perder. Si no estás suscrito al canal, ¿qué esperas? Mira otro de nuestros videos, seguramente te va a ayudar para planear mejor ... ... tus próximas vacaciones. Y para todos los que ya están suscritos al canal ... ... muchas gracias, denle like a este video ... ... y ayúdenos a difundir las maravillas que tiene México ... ... compartiendo uno de nuestros videos ... ... en sus redes sociales. Por último, estamos planeando un video ... ... para contestarles todas las preguntas que nos hacen ... ... acerca de cómo le hacemos para viajar, cómo financiamos nuestros viajes, los planes que tenemos y cómo pueden apoyarnos. Así que si tienes alguna duda que quieres que te contestemos ... ... envíanosla a través de Facebook o Instagram. Eso es todo por hoy chicos, estamos preparando un montón de cosas ... ... muy padres para ustedes, así que estén al pendientes del canal ... ... y como siempre, muchas gracias por seguir con nosotros, nos vemos en el camino. Yo creo que aquí si juntamos mucha gente ... ... sí se vería padre el pasito perrón. Yo pensé que para qué saludara el dron. El pasito perrón desde un dron, ¿qué tal? Quien quiera que hagamos ese video, que se apunte y nos vemos todos en una plaza así ... ... para bailar el pasito perrón.